El amor de Cristo sana y libera mi familia. Repite después de mí. El amor de Cristo sana y libera mi familia. Te invito a la tercera conferencia de la Renovación Carismática Católica Hispana en Austin, Texas. El sábado 18 de octubre y el domingo 19 de octubre de este año 2014, en Austin, Texas. Tercera conferencia de la Renovación Católica Carismática Hispana. Junto con el Padre Wilson González. Junto con nuestro director, el Padre Víctor Mayorga, director de la Renovación Católica Carismática. Y junto con el cantautor y predicador católico Javier Maldonado, este servidor de ustedes, Fray Nelson Medina, los está invitando para que nos encontremos en Austin, Texas. Tercera conferencia católica carismática hispana. ¿Te interesa? Más informes en los teléfonos 512-557-5512. Repito, 512-557-5512 o también al 512-293-8108. Repito, 512-293-8108. Si estás en esta área, no te lo pierdas. Austin, Texas, 18 y 19 de octubre. Tercera conferencia católica de la Renovación Carismática Hispana. Allá nos vemos con el favor de Dios.